Música Desde siempre, las sociedades tuvieron la necesidad de agruparse mediante distintas características comunes, desde leyes en el ámbito legal hasta reglas más bien morales. Siempre se utilizaron ciertas afinaciones para corroborar qué o qué no era aceptado en el conjunto de una población. Con las sociedades actuales, este concepto se fue ramificando, esparciendo, habiendo ahora una ilusión de varios grupos, ahora denominados subculturas, a los cuales se puede teóricamente pertenecer. Esta forma de apropiarse de modas extranjeras no determinaba, sin embargo, que serían iguales en cada lugar en donde los podrías encontrar. El movimiento punk a finales de los 70 en Inglaterra, aunque similar, no fue el mismo que el que ocurrió en Estados Unidos, y mucho menos parecido al que se dio nuestro país en los primeros años del siglo XXI. Es entonces cuando, hace pocos años, la primera tribu urbana nacida desde sus raíces en Argentina fue motivo de apogeo en la sociedad aquel tiempo, quizás por su moda estrafalaria o sus hábitos tecnológicos, innovadores para la época. Hablamos de los vloggers, aquellos adolescentes a finales de los 2000 que vestían colores llamativos y flequillos al costado, quienes, por razones quizá demasiado simples o demasiado complicadas, desaparecieron tan rápido que no tuvimos realmente tiempo de preguntarnos por qué, quiénes o qué eran los vloggers, a qué se debió realmente la desaparición repentina de los vloggers es una incógnita que permanece inexplorada. Yo considero que parte del lado del sentido de pertenencia. De hecho hay un concepto que se titula así, que habla más bien de cómo juega el grupo en nuestra identidad. Que a la vez el grupo hace que uno tenga objetivos a alcanzar. Entonces me parece que parte más de la satisfacción que le brinda el grupo en cuanto a la identidad que le da. Y yo era muy chico, en ese entonces no estaba el photolog.com, que era el photolog de Estados Unidos, sino el photolog de Terra, que era uno un poco más precario. Así que ya usaba ese, subiendo fotos a poquito. El photolog de Terra quedó medio fe, era muy trucho. Después salió el photolog que conocemos todos y me pasé ahí. Y bueno, empecé a subir con un poco más de frecuencia fotos, hasta que se dio este boom de que empezaron a salir los vloggers en la televisión. Parecía peligroso que todos, siendo menores, nos juntáramos sin adultos y qué sé yo, en un shopping. Los adultos no entendían mucho en ese momento. No se usaba mucho el teléfono, celular, tanto internet como usamos ahora todo móvil. Entonces no entendían en dónde estaban sus hijos, qué estaban haciendo, de qué bien, de qué se trataba. Y claramente todo eso despierta como un miedo, una inseguridad de qué están haciendo, de qué se trataba de esto. La adolescencia es una etapa en la que hay una transición entre dejar de ser niño y entrar en la vida, por así decirlo, adulta. El primer grupo al que pertenecemos, todos, es a la familia. Entonces en la etapa de la adolescencia hay como un, por así decirlo, un quiebre de ese primer grupo al que uno pertenece. Y la salida al mundo. Es como un despegue que afecta sobre todo a los adolescentes porque también es una etapa de mucha búsqueda de la identidad. Una etapa para formar mucho el carácter. No, y nosotros, yo y todos los que hablaban en ese momento decíamos, ser vloggers, usar fotolog. Que en realidad era más que nada eso. La ropa, el peinado y todo eso, después como que uno decía, uh, me quiero vestir como se viste este. Y ahí se fue dando. Pero en realidad yo al principio no me vestía así. Por ejemplo, yo nací en una época que todavía la tecnología no estaba tan inculcada. Cuando vino todo el boom, sí, obviamente trajo todos sus cambios. De un año para el otro surgieron un montón de nuevas tecnologías, nuevas modas de comunicación. Y claramente todo esto es producto del avance de la tecnología y demás. Uno usa Instagram porque como que lo usan todos. Tengo celular, bueno, voy a usar Instagram, subo fotos. Va variando, pero es como la moda, digamos, y todos quieren, como decís vos, pertenecer a algo. Fotolog no se supo adaptar a los cambios de la tecnología. Entonces, y sí, si ser vlogger era usar Fotolog, y Fotolog ya había quedado trunco porque usábamos Macface, usábamos Facebook ya, usábamos Twitter y ya como que no se sostenía. Aquellos que influenciaron más esta cultura hoy viven entre nosotros, de vuelta a sus vidas normales. Sin embargo, los vloggers sobreviven en la sociedad actual prominentemente, tal vez sin que nos demos cuenta, viviendo dentro de cada uno de nosotros.